Hay ventanas que se abren y el alma Te puede decir dónde mirar A veces me parece un poco como que ciñe mucho al músico Pero está bien también Personalmente yo busco más como músico aprender y instar en otras latitudes siempre Te puede decir dónde mirar Cuando hay calma la gente canta Se olvida el chorrillo de las bombas Porque sigo mis pasos Y aunque re Soy una especie de De pocas naciones Tan de sencilla Con muchas influencias muy curiosas Y la temática siempre está ahí El lugar donde uno vive De los amigos De esa veniencia De la política De un montón de cosas Es muy natural expresarme A través de la música A través de la música Mis días llevan la historia Hay periodos donde Donde ahondo mucho más en los textos Sobre todo estoy ahora en un momento Donde quiero como Tener un enfoque mucho más coloquial de mi trabajo Y poder llegar a una persona Con el mismo lenguaje que usamos Con el supermercado O en la esquina de tu calle Y ando en eso Ando en eso Y ando en eso Como Siempre indagando Como puedo usar lenguaje Y como puedo comunicarme también Todos los artistas Tienen como un periodo Se consideran parte de un periodo De una generación Claro En Panamá hay Toda una época del combo nacional La época del Túpido de danza Toda la onda de la canción De protesto De protesto De protesto en Panamá Los calypsonian Esta incendencia Hay todo un Tú Te consideras De esta generación Una generación reciente De la música popular panameña Por ejemplo En algunos productos culturales que empezaron a tener fuerza y son como síntesis de muchos sonidos, como Sr. Luz, por ejemplo, que es un producto que es una síntesis de muchos sonidos, de muchas épocas, y representa todo un tipo de entender la música panameña y seguir esa tradición. Ay, 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 nos decimos siempre, cuando algo nos pica, ay, 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 qué dolor, qué pena, ay, 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 exclamaban tristes, los que hoy nos llegan. Soy parte de una situación muy cercana, creo que veníamos como un montón de gente haciendo, con muchas inquietudes, no solamente la música, desde amigos en común, como Ir, Manendara, Mayor Atán, y eran momentos en los cuales uno simplemente quería hacer música, o quería expresarse mediante el arte, o lo que quisiera, mucho periodismo, como también, y esas generaciones me tocó también por un tema de art, muy cercana, pero sí fui muy consciente, conforme mi carrera iba pasando, va pasando, de todas las generaciones que generaron algo, no sé, me emociona todavía encontraron un disco de tamaño récord, de Loyola, de Calipsonia, lo que hizo Andy Tochan con la música, la música típica del fútbol, soy muy curioso en eso, porque también uno retrata un poco lo que pasó antes, y eso que decían antes de los textos, hace que cada vez uno quiera ir más para donde está, como lo coloquial, donde está la esencia de nosotros, del Caribe, de las provincias centrales, nuestra herencia un poco, detesto un poco el patriotismo de exceso, me gusta la bandera, pero sí hay gente que me pertenece, que yo creo que cada uno es consciente de su manera, de la obra que uno va a realizar, y quisiera que cuando pasen unos años, tenga ese recuerdo de que mi obra fue en este lugar, con estas personas, y se situó acá. Tu obra poética, siguiendo ese tema, y tal vez cerrándolo también, hace mucha ilusión a veces, en las canciones, a la estructura de la décima también, a la manera en que... Qué brutal que diga eso, qué brutal que diga eso. ¿Tienes que eso tiene que ver con alguna influencia de Ruya? Sí, qué brutal que diga eso, porque es un arte increíble, y lo siento muy... Lo admiro mucho, lo admiro muchísimo, y me acuerdo que Jorge Derechler vino para una vez a tocar, me invitó a tocar con él, y él estaba súper loco con la décima. Tenía como... venía, y la había analizado y estudiado muy bien, desde Espinel, que era un tipo de España que hacía décimas, y en Ronda, que es un lugar donde era Espinel, creo. Con ya una trayectoria tan bueno, tan bueno, que les puedo decir que un Rubén Blades lo invite a participar. Cuán excelente es el artista de esta noche, damas y caballeros, Carlos Méndez. Me decía que gente como Sabina sabía que acá se cultivaba una décima muy importante, entonces son como unos grandes maestros, y a veces de manera natural viene, de que haces un texto y las rimas quedan como consonantes y eso, y después te das cuenta. Pero sí, sí, me interesa mucho siempre aprender de la manera en que se elaboran los textos, ¿no? Y hay que estar muy cerca a la gente como Sabina y una gente que trabajó el arte y la literatura de esta manera muy importante acá. Ahí hay un punto, un punto que marca es muy importante, como que el internet yo creo que nos abrevió muchas cosas, y a un movimiento cultural le pudiera dar muchas opciones de búsqueda, porque tienes a un clic mucha información, pero también genera pereza de grupo, porque antes la búsqueda era mucho más, no quiero sonar anacrónico ni viejo, pero antes la búsqueda era mucho más, como había un sentimiento de una curiosidad todo el tiempo latente. Mar, 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 este mundo es de mar, 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 este cielo es de mar, 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 mar. Este tiempo es de mar, 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 no somos dioses. De reunirse con gente de otro círculo creativo, del deporte, era todo como... Hoy en día creo que, no es que me molesta, pero me alejo un poco cuando las cosas entran en ese territorio de cool, que es todo cool, que es cool y que hay un trabajo detrás que uno debe sentir y debe ir a buscar la cultura, y debe siempre como aliarse, unirse, aprender, y creo que nos falta un poco de sustancia y profundidad en eso. Porque, que eso sí, no quiero ser crítico, pero muchas de las generaciones que vienen, ojalá tengan ese tipo como de entrega, y que hay que medirla bien, porque es un balance, porque muchos los artistas de mi generación y otras generaciones quedaron algunos en la calle, entienden por un poco que se entregaron tanto, pero sí falta entrega, sí falta un poco más de entrega, no quiero ser como muy crítico, y me acuerdo mucho de eso, pero siento que es algo que nos caracterizó a la generación a la cual yo pertenecí, que no era como lo cool, era realmente algo interno de la expresión, era conjuntarse, hablar, de todo tipo de temas, todo tipo de temas, y creo que es importante que las cosas hoy en día se marquen, de ese lugar, me interesa mucho como las nuevas propuestas, y creo que en Urbano pasa, me gusta mucho lo que pasa en Urbano, siempre y cuando sea como el reflejo, música también para divertirse, pero siempre y cuando haya un reflejo del barrio, un reflejo de lo que se la música drena en ellos, pero como tenemos muy pocas chicas que hacen música, muy pocas chicas, muy pocas chicas de los proyectos, siempre tienen como una tendencia muy a lo indie, que entra dentro de ese territorio cool. Y dentro del contexto también de la música popular panameña, la música que se escucha, que la gente escucha, ¿qué influencia para ti definieron como tu personalidad musical actual? Yo soy de Pelado, como escuchaba música local, escuchaba, tuve mucho, escuchaba, no sé, música típica, no era tan así fan, pero sí sabía reconocer como Lucie, Inca Rizzo, Luciferino, Victorio, crecí, crecí escuchando eso, escuchaba mucha música, eso, Perito Altamiranda. A ver a quienes quisieran, he gritado, he callado, he pataleado en el suelo, retorcido del dolor, mirando al miedo. Feliz exclamación, triste como el desengaño, en la Real Academia de los años. Es lo que hablamos delante, como el tema de la curiosidad, siempre fui muy curioso. Entonces cuando encontraba algo, el domingo en mi casa, o cuando un amigo venía, me acuerdo de una persona que era, en mi casa trabajaba una persona que era muy amigo de mi abuela, se llamaba el señor Florencio, que él nos ayudaba a veces con las labores de casa, él hizo Esposa Rosa, y yo era de Tucumán, pero Florencio venía del interior, y él siempre tocaba, ahí, la guitarra acústica, y me enseñaba con los pasillos, entonces eso era un momento muy privilegiado para mí, porque nunca había visto a tu señor como tan rápido, y tan bonito, sobre los pasillos de acá, y la música folclórica, pero a la vez escuchaba salsa, y los Beatles, y los rock and roll, era como, que era un poco nuestra forma de esto, o sea, somos un país con una mixtura inmensa, que al final tenemos que siempre vivir en búsqueda de las cosas, porque tenemos tantas mixturas que es nuestra identidad, que es perdigada ya. Porque laики de suserdotes de la música en general que yo me han de ella, o sea, yo me oí, la ustedes, siempre están en tiendes de la música en 1995, y me han de ella comenzando a tocar una gimnasia, que en la música de las demás, me en español, así que hay de eso que les digo, que ya tienen una canción en la música, y las opiniones de la música, y las manco en eso que megotaron a la música. viene un poco de la isla de Kinawa, que es una isla muy lóneva y sabemos que los acércitos se generan bastante bien y eso, pero tiene como estas cosas que deriva un poco de IKI que es como una, es una manera de ver la vida, un poco un tema cercano a la espiritualidad de ellos también, como de tener un propósito en las cosas, me hubiste el tema y quedé en la pandemia aquí en casa solo grabando un disco y todo se redujo a que tenía que grabarlo desde casa no podía ir a un estudio, entonces quedé haciendo música y me di cuenta que me bajó como el asunto de que tenía ya un montón casi más de la mitad de mi vida haciendo música, que eso era lo que soy, tengo un músico y por eso decir poner al disco IKI que era como el propósito de las cosas, en este caso el propósito mío era un disco de quince naciones con mucho, mucho tiempo difícil, cargaba bastante melancolía y cosas medio intensas pero es un disco que ha estado bien, me ha estado bien y la pandemia fue como un espacio, un momento en el que la gente empezó a cargar con la soledad porque también la soledad no era... y era un momento, José, como que también a nivel bajo, era como, fue un momento en que yo creo que la historia te pone esos momentos donde dice como, ok, este es el momento pero todo el mundo se une, son pruebas, ¿no? y muchos no pasamos la prueba hoy mi acantilado me trae nuevos tiempos y ha pasado el miedo quedamos viéndote llegar y si tú te caes te levantaré mil veces países que pasaban cosas, jugó, se lucró con la enfermedad, se robó, se hicieron cosas y era como un balance a nivel mundial de que, tanto así que después no fuimos a una guerra termina la pandemia y vi una guerra, entonces es como la humanidad realmente se va descomponiendo y sí, se hicieron, pasaron muchas cosas lindas, lo que tú decías, los sentimientos, eso es como, cuando un amigo lo veías era como, realmente sentías ese amor de que bestia loco, entiendes tú saliendo de la casa, primero el tema de estar como encerrado, después era el amor por los amigos, por la familia, eso se afianzó, pero hubo muchas cosas que nos dejaron muchas dudas como sociedad, como seres humanos 1 2 3 4 4 4 4 5 Siempre como... ...más bien. Me dijo eso también como... ...me tiro a trabajar mucho. Y esta vez como llegó un momento donde... ...descansé y dije como... ...ok, vamos a pensar antes de abocarme al trabajo... ...con tanta intensidad. Y ese momento fue como... ...clave para poder... ...disfrutar o entender el proceso de esa música... ...que no había presiones. Era como... ...no tenías más nada que hacer. Ahí se ve lo que iba a pasar después. Sí, ahí se ve lo que iba a pasar después. Fue... ...un disco muy... ...de mucha conectividad, grabó mucha gente afuera. Grabó... ...un pianista que se llama... ...Leo Genovese, que es el presidente residente. Y tenía una banda con... ...con sus mujeres que se llama... ...Esperanza Spalding. Y grabó... ...el pianista que se llama... ...Claudio Cardone. ...Una chica que se llama... ...Nada George, que... ...la conocí por Instagram... ...que es colista por Macarney... ...es gringa... ...entonces como que fue un disco... ...que se empezó a gestar desde... ...desde la... ...desde la impronta esa... ...que no sabes que iba a pasar... ...como todo. Y... ...me atreví... ...a poder escribirle a alguien por Instagram... ...porque... ...la gente se acercó más a las redes... ...porque... ...no tienen... ...que van a hacer... ...hace poco... ...hacíamos... ...despedíamos por... ...por redes sociales a... ...a uno de los grandes... ...a... 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 y todos los músicos de toda la generación han ido siendo parte del legado histórico a la ley duncan y manito johnson también hay todo un sonido en el mundo de trabajo también se está haciendo como el recopilatorio de sobre lo menos voto y igual era qué y hay una generación de es muy importante porque tuvimos un palo arte increíble, un tipo como Luz Russell un montón de gente, Rarquid, su tipo de canta esa baja del ritmo, todo lo que editaba Loyola, Oda, mi mayor récord es increíble eso en medio de esa tradición musical, ¿tú te consideras de alguna manera un semidor de esa tradición musical? sí, sí, sí con los años más y sobre todo me interesa ahondar mucho más en eso porque es como entrar dentro de un territorio muy coloquial de nuestro, o sea, nuestra forma de hablar parameño 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 con una mezcla de música fratillana pero es parameño y me interesa, me interesa y siempre es un poco yo siempre me puedo ir pero siempre estaré aquí este mundo es de mar este cielo es de mar este tiempo es de mar mar, mar, mar yo creo que eso también nos hemos ahondado mucho en la historia como que nos hemos ahondado mucho en la historia en acercarnos al barrio o investigar más es como está medio, siempre está, la gente habla de eso que siempre está como diría ese periodo en Parameño como que la gente no lo saca no se habla mucho en la invasión claro, es un esfuerzo de algo malo, es recortarlo no es fácil recortarlo es fácil, es verdad es verdad partiendo de ahí, es verdad cuando cagamos de pie hay ventanas que se abren el agua te puedes ir donde mirar cuando hay calma la gente canta se olvida el chorrillo me dio en tuUR y la bomba tú siéntate a ver el día tranquila es fácil